Rosa, Rosa Rosa, yo vea, allá estaba Rosa Yo te dijimos todavía Rosa Yo todavía le vine a decir Si de ahí vino el cuentazo, ve, dice que ya lo vio pasar, ve Mucha ni agua, trajimos, va Yo te dije todavía Rosa, que no vayas No hay agua, no hay agua ¿Y qué hace su calle aquí? No hay agua La rosa, no hay agua Agua no trajeron El alcohol, el alcohol El alcohol, el alcohol Agua no trajeron No, nadie trago agua Rosa, Rosa, Rosa Mucha, la rosa El alcohol, ¿dónde está? Mira la rosa Choyita La rosa Se volvieron a cerrar la puerta Rosa, Rosa No, 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 no No, no, no Sí, para comer Solo debe de comer Aquí todos nos para comer Rosa Rosa Rosa, ya, 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 ya Rosa Rosa, rosa Rosa, despacio, despacio, despacio Rosa Rosa ¿Ya se despertó ya? Rosa ¿Qué es Rosa? Rosa No te dije todavía Rosa Mira que lo arruñó Mira A la chingada, de veras Mira Chiquito arruñón ¿Qué está viendo en las muestras? Un maravro, ¿verdad? Sí, para allá no hay nada ¿Qué arruñón tiene la rosa? ¿Qué arruñón? Mira la beluca Rosa ¿Qué es Rosa? ¿Qué es Rosa? ¿Qué es Rosa? No se traen un trapo Es que lo agarraron, va Mira Un trapo Por echarle Un trapo ¿Qué es Rosa? ¡Suéltate, viejo! ¡Suéltate la camisa! ¡Ay, ay, ay! ¡Para la madre, mucha! ¡Mucha! ¡Se cerró la puerta! ¿Se volvió a cerrar la puerta? ¿Ah? ¿Se le tocaron? Sí, aquí ve ¿Qué es Rosa? Yo otra mujer también Óscar, tranquilízate Rosa, ¿ya volvió la rosa mucha? No Rosa Rosa Es que la rosa también le dijimos Es que la rosa también le dijimos Es que la rosa también le dijimos Todavía Vamos, Rosa Es que ella dijo Yo voy a traer aguacate con ustedes Rosa Rosa Vamos Vamos, vamos ¿Qué estás viendo por Rosa? A ver, que mira para allá Si no hay nada ¿Puedan permiso aquí? Vamos a ver Si no hay nada A los machos pues no hay nada ¿Qué? De verdad No Un gran de suña Aguñaron ahí Ajá ¿Qué es el soltán? ¡Joder mío! A él, señor ¿Eh? No, el Davi Es el Davi ¿Eso? Es el Davi ¿Dónde de allá? ¿El cual? Salite de ahí, Davi Salite de ahí, mano Salite de ahí, mano Salite de ahí Salite de ahí Salite de ahí Salite para allá ¿Qué es el Davi? ¿Qué es el Davi? ¿Qué es el Davi? Davi Mira la rosa No, la rosa ¡Ah! ¡Ah! Mucha Ahí viene Mucha Vájense para allá Mucha Vájense para allá Vájense para allá ¿Está vomitando? ¿Está vomitando la rosa? ¡Luca, la rosa! ¿Qué es la rosa? ¿Qué es la rosa? Rosa ¿Vomitalo? ¡Vomita, la rosa! Rosa, no vais a sacar tu pollo Rosa Va a sacar su pollo Ay, Dios Rosa, madre Chale, chale Chale, chale Chale, rosa Cuidado, Davi Porque a vos te quedas viendo Mira Lo que pasa Allá en la casa Le dimos pollo Ay, Dios Yo no quiero que sacas su pollo Echale, rosa Saliste, Davi Mira, vos te quedas viendo ¿Qué, rosa? No hay nada, rosa No hay nada Hácele una cruz Sí, para espantarlo Sí ¿Qué, rosa? No pasa nada Vamos para afuera Rosa Rosa ¿Qué, rosa? Está bien Hájale su cruz Hájale su cruz Atrachac, mojón ¿Cómo estás loca, amor? Está bien No para afuera Vájame No para afuera Si le pongo el coño No está bien Ay, no Ay, no Mucha Ay, no Ay, no Rosa, Rosa Está bien Ahí te avisaste elito Ahí, no No Cuidado muchachas, cuidado 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 muchachas No es que ella, no es ella Rosa, Rosa Rosa, Rosa Rosa, lo que pasa que se... ¿Qué es Rosa? No hay nada La mami de hoy está buscando ¿Ah? Sáquenlo de aquí, dame, dame ¿Ya viste? Rosa, venite, venite Venite Ya ves que es el Davi, ya ves Escucha a la Rosa Escucha a la Rosa, agárrenla Agárren a la Rosa Muchachas Toñita la Rosa Arrojalo, arrojalo, arrojalo Arrojalo Arrojalo, 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 arrojalo No, no lo triché No, no lo triché No, no lo triché Ahí está algo, es que no puede triché Se está ahogando mucha agua No hay agua Agua Agua, no hay agua Hoy nos trajimos agua Muchachas Yo me voy allá Allá me voy Vamos Muchachas Muchachas, su caite Trae el caite, trae Los caite, los caite Rosa, déjala ir, déjala ir que se vaya, hombre, que desahogue Rosa 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 Es que nosotros te dijimos Rosa Rosa, ya Es que ella se hizo Es que ella se quedó Ah, mucha Rosa 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 Ay, la vía Ayudamos 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 Qué bueno Otro No se quiera ya Los caite Ay, 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 ay Muchachas Muchachas Cuidado Ayudamos Ayudamos ¿Dónde está? No está el otro ¿Dónde está el otro? Muchachas, la rosa Muchachas, la rosa Muchachas, corran, la rosa Los caite, la rosa, tráiganlo Tráigan los caite La rosa Muchachas, corran Rosa, no se vayan Rosa 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 No hay nada Rosa, no hay nada. Rosa, no hay nada. Rosa, no hay nada. No se vaya para allá. Rosa, se quita. Rosa. Rosa, Rosa. No se vaya para allá. No, Rosa, no se vaya. Rosa. 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 Llevémoslo para la sombra, porque aquí se va a ahogar. Rosa. 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 Agarren la mano duro. Agarren la mano duro. Agarren la mano duro, Mario. El alcohol se regó. El alcohol se regó. Va a agarrar la cámara. Mario, vení a ayudarme vos. ¿Vení? Rosa. Rosa. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Échale en aire. Échale en aire ahí. ¿Qué pasa? Solo de vuelo el bobo mañana, ¿lo crees? Mira esto donde miraste el colo, mira.